El dinero sirvió a Menger para ilustrar su teoría sobre el surgimiento evolutivo de las instituciones sociales. Él aplica su teoría al surgimiento y evolución del dinero, aunque expresamente dice que puede aplicarse la misma teoría para explicar el surgimiento de todo el resto de las instituciones que hacen posible la vida en sociedad. ¿Cómo explica el surgimiento del dinero Menger? Pues como resultado de un proceso que se llama el orgánico, todavía tiene una terminología no muy adecuada, es decir, un proceso evolutivo en el que participan muchos seres humanos y en el que casi milagrosamente surge la institución sin que ninguno de los partícipes en el proceso hubiera previsto que iba a surgir el dinero ni hubiera buscado intencionadamente el surgimiento de esta institución. La manera de entender cómo surge el dinero es fácil, tenemos previamente que hacer una abstracción e imaginarnos cómo era el mundo en la etapa previa al surgimiento del dinero. En esa etapa existían sin duda alguna intercambios, pero eran intercambios directos. Trueques, y el trueque plantea un problema esencial, que es el que hay que solventar el problema de la doble coincidencia de necesidades. Ya sabemos que todo intercambio se lleva a cabo si y solamente si, cada una de las partes que interviene en él valora subjetivamente más aquello de lo que carece y tiene la otra parte, que lo que ella tiene y espera dar a cambio. Pero el cambio directo exige que precisamente la otra parte tenga lo que yo necesito y tanto valoro. Y viceversa, que se dé la coincidencia de que yo disponga de algo que él valora. Y eso es lo que se llama el problema de la doble coincidencia de necesidades. Imagínense ustedes lo complicadísimo que sería, si no existiera un medio de intercambio, cerrar tratos, desde el punto de vista comercial. Yo, por ejemplo, ofrecería mis servicios de profesor de economía, porque es lo único que sé y puedo hacer. Pero lo que necesito es mantenerme, alimentos, vestidos, etc. ¿Alguno de ustedes tiene una tienda de alimentos, de comestibles o de ultramarinos? Ninguno. ¿Alguno de ustedes tiene una sastrería o una tienda de ropa? Tampoco. Pues fíjense, si yo eso es lo que necesito, no podríamos cerrar el trato en forma de truete o de cambio directo, porque no se da la doble coincidencia de necesidades. Entonces, lo que queremos explicar es que el truete, el cambio directo, precisamente exige como condición previa que cada parte tenga lo que desea la otra, restringe enormemente el ámbito de los intercambios potenciales que pueden llevarse a cabo. Una sociedad en la que no exista dinero es una sociedad en la que los intercambios se desarrollan a un nivel muy reducido. Es una sociedad en la que no es posible expandir la división del conocimiento, es una sociedad en la que no es posible que se produzca un desarrollo de la civilización y de la información y del conocimiento como el que estamos acostumbrados o damos, por supuesto, en las sociedades modernas, en las sociedades en las que se utiliza el dinero. Entonces, históricamente, lo que explica Menger es un proceso, lo explica en términos abstractos, en términos teóricos, un proceso evolutivo social que está protagonizado por unos seres anónimos de carne y hueso que existieron, pero que no conocemos sus nombres y apellidos, pero que sin embargo hicieron un servicio de extraordinario valor a la civilización, prácticamente unos hombres y unas mujeres a los que debemos todos y que en sus circunstancias particulares de tiempo y lugar fueron capaces de darse cuenta, antes que los demás, que conseguían mejor sus fines si en vez de exigir en los intercambios precisamente aquello que necesitaban, empezaban a exigir o a demandar un bien, no porque esperasen utilizarlo como bien de consumo o factor de producción, porque lo necesitaran para sus proyectos empresariales, sino un bien que ellos detectan, descubren, al principio de forma intuitiva, que es objeto con más frecuencia de intercambio, que es objeto que se cambia de manos con más frecuencia en el contexto histórico en el que viven, se dan cuenta que si piden ese bien que con más frecuencia se intercambia en el entorno, en el ámbito que les ha tocado vivir, les es más fácil luego encontrar a alguien que esté dispuesto a precisamente entregarles aquello que necesitan, y este bien que con más frecuencia se intercambie variará de una circunstancia histórica a otra, en el antiguo Egipto, como consecuencia de las crecidas del Nilo que dejaban inundado de feraces lodos ambas orillas, el bien por antonomasia era el trigo y los cereales y era con gran diferencia el que más cambiaba de manos, en la antigua Mesopotamia, por el contra, el bien más común pues eran las cabezas de ganado, ovino, ovejas, cabras, etcétera. En otras circunstancias históricas por ejemplo en Asia Menor, pues quizás en la zona de Palestina, o la zona de los filisteos, etcétera, eran pequeñas piezas de metal, lo que más cambiaba de manos. Si vamos por ejemplo a Egipto podemos imaginar un supuesto empresario médico que trabajaba en la época de los faraones y que pide a cambio de sus servicios medidas de trigo, no porque él vaya a consumirlas, sino porque se da cuenta de que con esa cantidad de trigo luego le es más fácil a él adquirir el instrumental que necesita, o los bienes y servicios que necesita para mantenerse. En la medida en que esta estrategia de demandar a cambio de lo que uno tiene algo, pensando no en consumirlo, sino en utilizarlo como medio de intercambio más adelante tiene éxito, paulatinamente y poco a poco empieza a solaparse a la demanda tradicional del bien en cuestión, por ejemplo en este caso el trigo, una demanda adicional como medio de intercambio. Y en la medida en que esa demanda adicional como medio de intercambio va aumentando, va generalizándose, poco a poco, sin darnos cuenta, va surgiendo un medio de intercambio común y generalmente aceptado, que es la definición teórica o praxeológica que vamos a dar al dinero. Luego, la institución del dinero surge como resultado de la perspicacia empresarial al principio de unos pocos, una vanguardia de empresarios creativos que se dan cuenta de que consiguen mejor sus fines pidiendo a cambio de aquello que tienen un bien que ellos se dan cuenta que goza de más liquidez, que cambia más frecuentemente de manos en el contexto histórico en el que viven. Y ese bien, paulatinamente, en la medida en que esta estrategia tiene éxito, se prueba, y una segunda oleada de empresarios perspicaces copian la estrategia que tuvo éxito de estos primeros, y así sucesivamente unos a otros van adoptando el hábito de pedir a cambio de lo que tienen un medio de intercambio, con independencia de en qué se materialice, entonces ya surge el dinero. Se inicia un proceso impulsado por la empresarialidad que tiende a seleccionar entre todos los bienes, aquel que más frecuentemente cambia de manos como medio de intercambio, hasta el punto de que por ser más fácil su venta que los otros, atrae una demanda adicional, y cuando el proceso se culmina, la demanda mayoritaria de ese bien es precisamente como medio de intercambio, y la demanda como factor de producción o bien de consumo pasa a tener una importancia secundaria. Ahora ya entendemos todos cómo se facilitan enormemente los intercambios si hay un medio de intercambio. Yo soy profesor de economía y lo que necesito es alimentos y vestidos, y aunque ustedes, ninguno de ustedes, directamente disponga de vestidos y de alimentos, si hay un medio de intercambio el problema queda inmediatamente resuelto. Ustedes me pagan en unidades monetarias y luego yo ya, con esas unidades monetarias, aunque no me las pueda comer ni vestirme de billetes, me será enormemente fácil encontrar a alguien que sí esté dispuesto a cambio del dinero, de proporcionarme aquello que yo necesito. Surge así el que llamamos en su día cambio indirecto, que permite la explosión sin límite de los intercambios.